También, antes de pedir, hay que ser agradecidos al barco del Estado, al Ministerio de las Públicas, por el equipo que está trabajando en otros caminos, al bien, por todos los proyectos que en este año se han arrancado, agradecer por la obra que se hace en San Gerardo por los proyectos estratégicos. También, nuestro total respaldo a los proyectos estratégicos de nuestra zona, dentro del marco de absoluta responsabilidad ambiental y regadías, antes de pasar a los puntos que creemos que es urgente para nuestro pueblo, quiero simplemente recordar lo que ya está dentro de los planes, el tema educativo, es urgente la repotenciación de nuestros colegios, como es Alejandro Atrade, como está de San Gerardo, de Lente, de Asunción, que sin educación, crean que nuestros pueblos son, a veces, vilmente engañados. Está programado repotenciar dos instituciones educativas durante el año 2016, que es la Alejandro Atrade y el Migno Jara, y en el 2017, perdón, 2017, Ciudad de Girona. Por otro lado, también el tema de la salud, queremos que eso se siga mejorando, este equipamiento, pero aún no llegan unas camas, porque hay una disputa, o disputa de que si es hospital básico, no lo es. La idea es que nosotros podamos mantener a los hospitales de Girona, un hospital que tiene una historia de muchos años. Por otro lado, también solicitamos al Ministerio del Interior, que está dentro de los planes la promoción de un UBC y el equipamiento con patrullas. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, hay demasiado robo. También al Ministerio del Jurismo de Reposo, un proyecto, me estaba dando buenas noticias la señora subsecretaria de aquí, hay un proyecto importante para el Chorro. Y finalmente, el tema de la vialidad. El decreto presidencial que da o facilita a que los pueblos o comunidades que estén cercanos a las vías principales, creemos que deben aplicar aquí, señor Vicepresidente. Entonces, estamos a no menos de unos 10 kilómetros de asfalto para apoyar en el centro histórico que nos hace falta. Estamos, estima, cuando vamos a hacer el acceso al hospital, que es así, está previsto. Pero los 10 kilómetros de asfaltado, nosotros podemos incluso apoyar, como lo hemos comentado anteriormente, con la maquinaria, pero yo no puedo comprometerme a 10 kilómetros de asfaltado porque es completamente municipal, es el departamento urbano. Por otro lado, también, la ampliación del mercado. Y también, estamos planteando una cubierta metálica aquí atrás del Salón del Pueblo. Tenemos toda la disposición de financiar la ampliación y la organización del mercado con los estudios que está por presentarnos y que tampoco afectaría su capacidad de emprendimiento. Y también, finalmente, una escuela especial, que está construida ya un 50% de la estructura total. La escuela de educación especial es una escuela que es del municipio. Tenemos que allí coordinar tanto con el municipio como con el MIES para continuar dando atención a las 26 personas. Digamos, al ser el planteamiento de una escuela inclusiva, también tiene que ver el Ministerio de Salud con educación. Educación y el MIES podamos trabajar con lo que podría ser una propuesta de modelo de gestión. Porque el MIES tiene, digamos, las funciones y las competencias para apoyar centros de atención a personas con discapacidad. Sí, vicepresidente, esto es lo que planteamos. Y si no podemos hacer hasta el 2017, creemos que hay la voluntad del Gobierno Nacional y la responsabilidad, podemos pedir que se sigan, podemos pedir la reelección para que estos planes se hagan realidad. Gracias. 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 Gracias.